Atrás queda todo, en lo que a mí respecta. Todo lo que pasó en esta elección, que fue inédita. Yo creo que soy el último viejo que queda en la lista, porque de aquí en adelante será esa juventud la que le tocará motivarse, participar y ganar en democracia. Ese voto del 5 de mayo fue un mensaje muy claro. El que no lo quiera ver o el que no lo quiera entender, es el que le otorga hoy a una fuerza independiente que felicito y aplaudo. ¡Pombo! ¡Pombo! Fue impresionante y envió un mensaje clarito, por lo menos para mí, de que hay que hacer las cosas bien pensando en que todo tiene su final y que en algún momento vamos a bajar esas escalinatas para pasar a otra vida y abandonar la política. Como bien decía el presidente Ricardo Lagos de Chile, los políticos tenemos que aprender a ser maletas. Y emerge una fuerza política, aunque sea independiente, pero son políticos impresionantemente grandes. 20 diputados que me dan a mí mucha esperanza. Les extiendo una mano para trabajar juntos las cosas positivas para el país. Porque estamos cansados de sobrevivir. Aquí en San Miguelito la gente no vive. La gente sobrevive al miedo, al terror, a la pandilla. Le informaré al país todo y toda la situación financiera de la Caja para que tengan claro de que será un esfuerzo nacional importantísimo y vital, desde todo punto de vista, salvar la primera y única entidad de seguridad social del país en beneficio de la inmensa mayoría de los panameños asegurados. Él es mayor de edad, él sabe lo que hace. No habrá imposición de ningún tipo, pero tampoco demora. No le temo en absoluto al riesgo político de tener una asamblea fragmentada. No tengo la menor duda que esa fuerza independiente que ganó la elección debe ser, porque tiene los votos, la líder de la oposición democrática en Panamá, Manadí. Y creo también que el ejercicio de los demás partidos políticos será útil. Y no pretendo ir hacia atrás a revivir alianzas politiqueras, a revivir votos a punta de contratos, votos a punta de partidas circuitales. El que quiere trabajar por Panamá lo va a tener que hacer, de verdad. No hay dinero para seguir en la francachela en que veníamos, con plata prestada. Volveré a situar los presupuestos de la Asamblea Legislativa y de las instituciones del Estado para que no nos puedan tildar nuevamente de que estamos haciendo politiquería, sino tomando ese dinero que se gastaba y se pretendería gastar para invertirlo en la gente, en los proyectos importantes de ese cúmulo de panameños gigantescos que votó por mí desde los estratos medios hacia abajo y recordando siempre lugares como Colón, donde gané amplísimamente el voto presidencial. Quiero que comprendan bien que yo no he venido aquí con ningún otro motivo que no sea servir honrada, desinteresada y sinceramente al pueblo panameños. Imprimiré una acción de gobierno digna. Eso es lo que tenemos que tener claro. Respetable para que nos respeten desde afuera hacia adentro. Contaré con un equipo que este fin de semana a solas terminaré de pensar y escribir en un papel nombres y nombres y nombres de personas a las que invitaré a formar parte del Gabinete Ministerial Esperanza con la esperanza de que digan que sí, para que el pueblo panameño ojalá en los próximos 10 días reciba una buena noticia de un Consejo de Gabinete digno, popular y sobre todo eficiente. Ese programa de primer empleo que hemos prometido y que tanta alegría dio y causó en los jóvenes, sobre todo, se alimentará de las partidas y de los fondos que se malbarataban en la Asamblea Nacional de Diputados. Se acabó el relajo con la plata pública, con los dineros de todos los panameños. Es mi obligación advertir que haré el esfuerzo para devolverle la dignidad a la fuerza pública, que el pueblo panameño respete y sienta respeto por sus unidades de fuerza pública que nos cuidan, nos protegen y nos sirven. Que ya comencé a hablar para terminar la odisea del Darién, que no tiene razón de ser, que Panamá y nuestro Darién no es una ruta de tránsito. No, señor. Esa es nuestra frontera. Y el concepto de cierre que es gozado implica también un concepto filosófico que guarda relación con cerrar la frontera en función de que iniciaremos, con ayuda internacional, un proceso de repatriación con todo apego a los derechos humanos para que sepan los de allá y los que quisieran venir que aquí el que llega se va a devolver a su país de origen. Seré inflexible con la lucha contra el tráfico de drogas y todos los delitos que se derraman de ahí. A mis adversarios políticos los convocaré muy pronto, luego del primero de julio, a una conversación en la Presidencia de la República. No he escondido por ahí en un reservado de un restaurante. Todo el que tenga que hablar conmigo va a la Presidencia de la República y mis reuniones serán públicas. Con el que sea o los que sean. Y vaya que sí aprendí que aquí en Panamá Viejo las calles dan vergüenza o dan vergüenza. Y lejos de ser un presidente populista, que no lo soy, seré un presidente pro-empresa privada para ponerlos a generar trabajo, empleo e impuestos para el país. Ningún complejo de venir del sector empresarial. No soy un ultraderechista, como han dicho. No puedo tolerar que arrastren el nombre de nuestro país y nos ubiquen en listas discriminatorias como si fuéramos unos maleantes. No. Esos tiempos se acabaron el domingo porque constituiré una comisión de defensa de nuestro sistema de servicio y sistema internacional financiero para que lleven la voz al mundo junto con nuestros embajadores y defiendan nuestro país ante tanta discriminación. Sostendré amistad con todos los pueblos y gobiernos. Los problemas internos de cada quien los resuelve cada quien con cada cual. No es mi tarea irlos a buscar para resolverlo. Les deseo a todos que se resuelvan los problemas que hay muchísimo en el mundo entero a través de soluciones negociadas y no guerreras. Aquí está Panamá. No somos el primer país del mundo, pero tampoco somos el último. Y nos van a respetar. Necesito respetación. Ya está bueno. Un presidente que deja a un lado la chavacanería para volver a vestir de saco y corbata y de representar dignamente a nuestro país como corresponde. La verdad que les agradezco que me hayan dado este primer empleo. Que lo es. Es un primer empleo y que dedicaré el esfuerzo que haya que dedicar para que todos vivamos mucho mejor en paz y con progreso. Y buco chen chen para todos. ¿Qué sabe que me diste el pueblo? ¡Teaca! Compra barato en un lugar caro y no compres nunca algo caro en un lugar barato.